El martes de salud llega el médico Oscar David Hurtado y la bellísima Lady Escobar para tocar este tema que seguramente les va a encantar y a interesar por supuesto. Aquí está Lady Escobar. Lady, adelante. Gracias mi Mauro. Bueno, tú ya lo dijiste. Hoy nos acompaña el doctor Oscar David Hurtado del Centro de Medicina Nutricional Ser Natural. Y vamos a hablar de cómo podemos curar la molesta gastritis, doctor. Bienvenido. Bueno, Lady, para ti y para todos los televidentes, como siempre, para mí es un placer estar con ustedes para que hablemos de salud y de salud preventiva. Hoy con un tema, a mi modo de ver, muy taquillero porque es un tema que me consultan muchísimo en el Centro Médico Ser Natural y qué bueno poder ayudarles a ustedes para sanar esa gran dolencia que son los problemas digestivos. Entonces, estén muy atentas, tomen también nota porque al final les vamos a dar unas recetas desde su cocina para que su cocina la puedan convertir en una farmacia. Entonces, estén muy atentos porque el tema de hoy estoy seguro que te va a ayudar a mejorar esos síntomas que muy seguramente tú o tu familiar están sufriendo de ese problema que es tan común que es la gastritis. Claro que sí, doctor. Yo primero quiero saber cuál es la enfermedad que más se relaciona con la frase de todo lo que como me cae mal. Bueno, muy bien. Es un y de hecho es el motivo de consulta más habitual. Ustedes van al Centro Médico y dicen, doctor, lo que como me cae mal. Ese término o esa consulta se llama la dispepsia. Dispepsia viene de dos palabras griegas. Dips, que significa malo, y pepsis, que significa digestión. Dispepsia tiene que ver con problemas de la digestión. Como vemos en las gráficas, vemos una mujer que muy seguramente tiene dolor abdominal, muy seguramente tiene llenura, tiene gases, tiene pesadez. Y es por eso de que es frecuente la consulta. Lady, para los televidentes, la dispepsia se divide en dos grandes, la dispepsia funcional y la dispepsia orgánica. La dispepsia funcional es el 70% de la consulta. Es originada porque tu estómago se vacía muy lento o porque tú tienes malos hábitos a la hora de consumir alimentos. También se produce la dispepsia funcional porque manejas mucha zozobra, mucha angustia. Ya la dispepsia orgánica, que digamos que es menos frecuente, es la dispepsia porque ya tienes una gastritis. Es decir, hay una inflamación, hay una enfermedad orgánica, hay un problema de vesícula, existe la bacteria helicobacter pylori que te está generando inflamación. Y esto es lo que los médicos llamamos dispepsia orgánica. Claro está que para poder hacer este diagnóstico es muy importante hacer una endoscopia. Doctor, ¿con qué frecuencia consultan los pacientes y con qué frecuencia van por síntomas como dolor estomacal, gases, llenura abdominal, todas estas molestias que tenemos en nuestra barriguita? ¿Cómo te parece, Lady, que en el centro médico de 10 personas que nos consultan, 8 consultan por problemas digestivos altos? Es decir, que es un motivo muy frecuente de esa frase de todo lo que como me cae mal. Además de esto, estas estadísticas son recientes. Se calcula que una de cada dos personas consultarán en algún momento de su vida por síntomas como llenura, gases, indigestión. Una de cada dos personas. Eso va por entendido de que cualquier persona de a pie, cualquier persona del común, muy seguramente tiene problemas con la digestión. Es decir, con gases, llenura y pesadez. Por eso este tema del día es tan importante para darte luces y soluciones a esta gran molestia. Yo hago parte de esa lista, ¿sabes, doctor? Pero entonces ahí podríamos decir que pueden ser los alimentos o de pronto más relacionado como con un tema más interno. Yo quiero preguntarle en qué momento se decide hacer una endoscopia para analizar ya a profundidad qué es lo que está pasando, ¿verdad? Muy bien, Lady, es una gran pregunta porque ustedes se dirán, pero es que yo también sufro de eso, doctor. Yo sufro de ardor en mi boca del estómago, tengo gases, llenura. ¿Cuándo hay que hacer una endoscopia? Entonces, el enfoque diagnóstico de la dispepsia depende de la preocupación o la sospecha de que exista una entidad o una enfermedad realmente seria. La indicación de realizar endoscopia digestiva inmediata es cuando los médicos detectamos síntomas o signos de alarma, como por ejemplo, y les traje esta tablita para que la revisemos, sangra o empecemos por ahí, edad mayor de 55 años. Es decir, que la persona consulte por gases, llenura, indigestión. Mira, Lady, que después de los 55 años es donde aumenta más el cáncer de estómago. A esta persona que de un momento a otro inicia con este síntoma, inmediatamente hay que pensar en hacerle una endoscopia. Si tiene una evidencia de sangrado, es decir, si hay sangrado por la boca o por el ano, si existe una hemorragia, hay que hacerle una endoscopia. Además de eso, si tiene dificultad para tragar, especialmente si es progresiva. Es decir, si cada vez se empeora, si todo lo que come le cae mal o mejor, si va perdiendo peso, si está vomitando, si tiene antecedentes familiares de cáncer de estómago, obviamente si le siente una masa o si hay anemia por deficiencia de hierro, es muy importante que a la persona le hagamos una endoscopia. Pero mucha atención, si tú tienes un antecedente familiar de cáncer de estómago o tienes más de 50 años, estás con síntomas de llenura, gases, pesadez y esto aparece de un momento a otro, es importante que exigas una endoscopia. Ahora bien, ya el otro caso es de una persona joven que viene tomando medicamentos tipo, por ejemplo, omeprazol y no mejora. Ese paciente, Lady, también es importante. Si lleva tres meses en el tratamiento, hacerle una endoscopia porque si no ha mejorado, hay que buscarle la causa. Doctor, ¿qué tan frecuente es el cáncer de estómago en Colombia? Muy buena pregunta porque estas son estadísticas, digamos, claritas y frescas. Existe una alta prevalencia de cáncer gástrico en Colombia. Según estadísticas recientes, está entre las más altas del mundo, Lady, con 17 a 48 casos por 100 mil habitantes. De hecho, el Valle del Cauca es uno de los departamentos donde más tenemos cáncer de estómago. Doctor, cuando un paciente llega a consulta con síntomas de llenura, gases, pesadez, de todo eso que ya estamos hablando, ¿cuál es el manejo que se debe hacer? Ustedes como médicos, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, Lady, es una gran pregunta porque quiero poner en enfoque dos medicinas. Bueno, digamos los que somos médicos y los que practicamos la medicina biológica, nos inclinamos mucho hacia la medicina alternativa, pero existen dos enfoques, el de la medicina convencional y el de la medicina alternativa. De hecho, traje esta gráfica para demostrar que tú decides, ¿no? Si te inclinas hacia lo convencional o hacia la medicina biológica. Yo pienso que al hoy por hoy ya no tenemos por qué estar pensando, esta medicina es mejor o la otra es mejor. Yo pienso que ahorita tenemos que enfocarnos en integrar las dos ciencias, Lady. Muy seguramente el paciente puede necesitar omeprazol o muy seguramente lo que necesita el paciente son unos cambios en su estilo de vida. Entonces, lo que hacemos es, junto con el paciente, tomar la mejor decisión para poder hacer un mejor enfoque. Reconocer de que la medicina convencional, su tratamiento lo enfoca en inhibidores de la acidez gástrica, en medicamentos que promueven el vaciamiento del estómago, es decir, en medicamentos de síntesis química. La medicina biológica promueve desinflamar el estómago por medio de productos naturales, de cambios de estilos de vida. Entonces, es una rama muy bonita que la vamos a ir desglosando a medida que estamos hablando sobre este tema. Doctor, yo quiero decirle algo, siempre lo natural va a ser lo mejor. Esa es mi apreciación. Me gusta eso. Doctor, ¿cómo un paciente se puede curar de sus síntomas digestivos cambiando su estilo de vida? Bueno, mira, entonces con lo que tú acabas de decir, les traigo esta, digamos esto, lo que me sucedió a coelación. Era una adulta mayor, por lo más o menos unos 70 años, y me dijo, Doctor Oscar David, llevo 20 años tomándome prasol. Y yo le dije, princesa, ¿y por qué no estás curada? 20 años, suficiente tiempo para estar curada. Entonces ella me dice, Doctor, lo que pasa es que ese medicamento no lo cura uno. Y yo le dije, pues, el medicamento sí mejora los síntomas del problema de la digestión. Y le pregunté, ¿y tú qué haces para curarte? Ella me dice, pues, doctor, pues realmente me tomo el medicamento. Le pregunté, ¿cómo come? Doctor, yo como muy poquito, un cafecito con leche con pan en la noche. Lady, suficiente los tres alimentos para producir gastritis. Pregunto, ¿cómo te vas a curar de una enfermedad si sigues haciendo lo mismo que te llevó a la enfermedad? Es decir, lo mínimo que tú tienes que hacer es cambiar esos malos hábitos que te llevaron a enfermarte de la gastritis por medio de tus cambios de estilos de vida. Tanto el café aumenta la producción de las ideas gástricas, tanto el pan por ser un almidón. Entonces es muy importante corregir esos malos hábitos para que tú seas mucho más saludable y más feliz. Si quieres ser sana y feliz, decide cambiar. Eso es lo que yo pienso a la hora de curarse. Doctor, ya nos mencionó tres alimentos, el pan, el café, la leche. ¿Hay otros alimentos que de pronto se relacionen con el tema de la gastritis? Bueno, eso es una gran pregunta. Como lo mostramos a continuación, podemos ver las imágenes otra vez porque se las traje especialmente para ustedes. La leche con pan produce mucha acidez a nivel estomacal. No solamente la leche, también produce problemas digestivos a nivel de la mucosa del colon. El pan, por ser un almidón, también produce mucha acidez. Otro de los alimentos son los fritos. Los fritos también, que aquí somos una ciudad donde consumimos mucho frito, también aumenta mucho la acidez del estómago. El café con leche es un alimento que cuando yo traía estas imágenes para el día de hoy que las preparaba ayer, yo lo veía tan delicioso, pero en definitiva es un alimento que si tú sufres de gastritis, te va a producir más problemas y más pesadez. Digamos que los grandes son pan, café, lácteos, alimentos industrialmente preparados, mortadela, salchicha, atún. Todo esto en exceso te puede aumentar los problemas de la pesadez estomacal y junto con esto es muy importante corregir esos hábitos para que tú logres ser más sana y feliz. Y sobre todo los horarios, ¿no? Porque cuando uno se salta comidas, ahí también empieza el estómago como a... Eso es muy importante. Es muy importante que si tú, por ejemplo, te vas sin desayunar, te acostumbres a desayunar para poder así minimizar el impacto del ácido clorhídrico sobre tu estómago. Bueno, doctor, hablemos de cómo podemos recuperar la salud digestiva desde nuestra casa. Muy bien. Desde nuestra casa que es fundamental. Ok, entonces vamos a dar soluciones, ¿sí? Que es una de las cosas que a mí más me apasiona. Entonces, mira que esto es muy sencillo. Esa es una solución desde la cocina. No quiere decir, pues, que esta vaya a ser la curación de una gastritis, pero sí quiero darla porque yo quiero ayudarte. Quiero por este medio poderte ascender en tu corazón y que tú hagas cositas sencillas que muy seguramente te pueden calmar esa fatiga. Doctor, yo quiero hacer un paréntesis y no necesariamente tenemos que esperar a que ya sintamos el dolor, el ardor, sino que podemos hacer esto en casa pensando en la prevención, ¿verdad? Claro, fundamental. Importantísimo hacer prevención de la enfermedad. Mira, tan sencillo como esto. Un zumo de papa cruda. El jugo de papa, tú coges, como lo vemos aquí en pantalla, dos papas pequeñas, pardas, con dos vasos de agua. Y eso se toma en ayunas. El zumo de papa cruda recubre la mucosa del estómago y ayuda para sus problemas de pesadez, llenura y gases. Otro jugo es el jugo de perejil con limón. Mueles un puño de perejil bien lavado y agrégale un zumo de limón y bébelo bien fresco. Tanto el jugo de perejil como el limón también ayuda con la gastritis. Y además de esto, el jugo de repollo morado también es una muy buena opción. En un vaso de agua coges una hoja de repollo morado y te lo tomas en ayunas, es decir, todo lo licúas. Esto te va a ayudar para que te sientas mejor. Doctor, ¿con qué frecuencia podemos hacer esta toma de estas bebidas que usted nos acaba de mencionar? La idea es intercambiar, ¿no? Un día haces la papa, otro día haces con el repollo, otro día haces con el perejil, idealmente en ayunas. Si tienes la molestia de la sensación de ardor, pesadez, tómatelo cuando sientas la molestia y también lo puedes tomar en la noche. Ok. Doctor, ¿sentimientos como la rabia, el enojo pueden empeorar una gastritis? Mira, que esa fue una anécdota que tuve hace más o menos unos años. Era una paciente mayor que consultaba por problemas digestivos tipo gastritis. La señora tomaba ameprazol, la señora ya tenía una endoscopia, tomaba lo de vera, tomaba muchos remedios y nada le funcionaba. Cuando entramos al análisis de la situación, yo le pregunté, princesa, me entiendo por qué no te has mejorado si realmente en tu endoscopia no se ve nada grave. Y además de que no tienes nada grave, tomas medicamentos para la gastritis, ¿por qué no te has curado de tu gastritis? Y ella me responde, doctor, yo creo que yo no me he curado, es porque yo odio a mi esposo. ¡Oh! Lo que me llama la atención de esto, la idea, es que luego de entrar a hacer el análisis con ella y yo enseñarle a perdonar, por primera vez se comenzó a mejorar su problema gástrico. Entonces, yo sí pienso que si tú tienes mucha rabia, mucho rencor, mucho odio en tu corazón, de alguna u otra manera eso se puede manifestar en tu cuerpo y la gastritis puede ser una válvula de escape. Entonces, qué bueno es reconocer de que esa parte emocional es muy importante manejarla, porque si tú manejas mucha zozobra, mucha angustia, mucho estrés, en teoría se te puede inflamar el estómago y no solamente el estómago, reconozcamos una enfermedad como el síndrome de intestino irritable, que son señoras que les da diarrea, que les da estreñimiento, o la misma fibromialgia, que son enfermedades originadas por el estrés. Entonces, sí te quiero demostrar que si tú quieres ser más sana y más feliz, es muy importante que controle esa parte emocional, porque muy seguramente por ahí se pueden desencadenar muchas enfermedades. Bueno, doctor, para que ya vayamos concluyendo con este tema de la gastritis, empecemos a dar más recomendaciones a los televidentes que hasta ahora de la tarde nos ven. Bueno, muy bien, entonces, si tú sufres de ardor en la boca del estómago, concéntrate en reconocer de que si te estás enfermando de la gastritis, es porque hay algo que estás haciendo que no está bien hecho. Hay que tratar de corregir ese algo que no está bien. Concéntrate en cómo te estás nutriendo. Muy seguramente te está haciendo falta consumir más frutas, más verduras, o quizás estás manejando mucha zozobra, mucha angustia, mucho estrés. Yo te invito a que corregas esos hábitos de nutrición que muy seguramente te están enfermando. Segundo, si tú tienes más de 50 años y tienes estos síntomas fuertes sobre la boca del estómago, no dudes en consultar al centro médico para inmediatamente ordenarte una endoscopia. Hablemos de esa parte, doctor, de la ayuda que ustedes les dan a sus pacientes, en este caso puntual, que es el manejo de la gastritis. Somos un grupo de médicos, entonces, lo que hacemos nosotros es primero buscar la causa por la cual tiene la gastritis. Después de que identificamos la causa, obviamente, idealmente por medio de una endoscopia, pues hacemos un manejo desde tus estilos de vida. Si de pronto manejas mucho estrés y no comes adecuadamente, todo esto lo corregimos, partimos del principio de plantas medicinales y obviamente te vamos llevando de la mano para que recuperes tu salud. Claro que sí, ahí están las recomendaciones del doctor Oscar David Hurtado del Centro Médico Ser Natural. Y les queda toda la información a los televidentes para que se comuniquen y pidan su cita ya para el manejo de la gastritis.